Son fuerzas que saquean, son fuerzas que en ocasiones cometen violaciones, pero tengamos en cuenta que dentro del ejército franquista va a haber un intento de control de lo que está ocurriendo y que ese tipo de cosas que cometen los llamados moros también los cometen soldados de los otros dos ejércitos. Y por lo tanto, atribuir a los moros la violencia principal de la guerra civil sería una injusticia enorme. ¿Cómo era la vida diaria de esta tropa indígena marroquí? A través de diversos testimonios, se puede reconstruir las particularidades de la vida cotidiana de una de estas unidades de regulares. Normalmente el soldado indígena era una persona dura, por las situaciones de su vida cotidiana, estaban habituados a la dureza de las cávilas. La moral la podemos, sin lugar a duda, decir que era muy alta. La formación para el combate era superior al resto de las unidades, por eso, porque ya tenían unos antecedentes, venían a la hora de alistarse con formación militar. Todos ellos normalmente eran buenos tiradores, le gustaba jactarse de sus hechos, es decir, no tenían, podemos decir, no tenían miedo. Digamos que eran unidades en concreto y hablando en términos generales, con muy alta moral para el combate. El Estado Mayor de Franco, gran conocedor del carácter de estas tropas, supo cuidar desde el primer momento todos los aspectos inherentes a su condición de musulmanas, desde la gastronomía hasta los oficios religiosos. Se perseguía con ello la fidelidad de una tropa vital y evitar así las deserciones. El personal indígena, pues, se le respetaba sus costumbres y tenían sus locales específicos y sus modos y maneras, pues, eran aceptadas por los demás que eran de origen español. Y aparte de eso, aparte de ese tema, se procuraba que ellos se sintieran como indígenas, es decir, la indumentaria, pues, no se le dio la específica de las unidades españolas, sino que se adaptó a las costumbres de la indumentaria que utilizaba el indígena, bien en su vida diaria, sin ser militar, o bien cuando formaba grupos y hacían rafias en un momento determinado para combatir a supuestos enemigos o ladrones o lo que fuera. Los musulmanes contaron desde el principio con lugares de esparcimiento solo para ellos, donde tomar el té y escuchar su música. Existían los llamados bacalitos, pequeños puestos ambulantes, donde se encontraba prácticamente de todo. Los matarifes de reses, según el rito musulmán, y algunas peregrinaciones organizadas a la Meca, fueron otros tratos preferentes dados por los mandos. Se tuvo especial cuidado en la atención a los heridos y mutilados. Para ello se construyeron los llamados hospitales y residencias para moros, con todas las atenciones de una retaguardia que veía en estos hombres a sus mejores soldados. La existencia de capellanes y faquíes en la unidad también le daba un carácter, por decirlo de una manera, solemne a la permanencia de estos elementos musulmanes dentro de la unidad. Tenían el faquí para su asistencia personal, estaban encargados de prepararle todo el ritual que lleva el enterramiento de un musulmán. Todo lo tenía, en cierto modo, garantizado. La guerra avanza de forma implacable en todos los frentes. En marzo de 1937, los nacionales lanzan una gran ofensiva sobre el norte para hacerse con las fábricas de munición y las importantes siderurcias que suministran a la República el acero para mantener sus opciones de victoria. Esta campaña, larga y dura, se resuelve cuando en octubre de ese año todo el norte cae en el bando nacional. En ese momento, la guerra comienza a decantarse ya por un bando. En estos combates aparece de nuevo Mohamed Ben Mishan. Repuesto de sus heridas en el frente de Madrid, es ascendido al empleo de teniente coronel y ostenta el mando del tercer grupo de regulares de Ceuta. Cuando he venido de entrar al mili, tenía 18 años. El año 37, yo estaré aquí en el cuarcel. Y después fui a España. Cuando he marchado a España, yo encontraba el octavo hormillo, Jarama. Y quedamos dos días a Jarama con la compañía, y retiramos el bengarrón. Después, ya se generan Mishan, coroni, Mishan, el tiempo hizo, coroni no más, pero el mando del generan. Ya hace un avance el teruel. Después llamamos al general, Mishan, para nosotros. Y seguimos así, y llegamos en Pedra Juliana. En Pedra Juliana, ahí, reído yo. El frente se traslada a tierras aragonesas, en un intento de los nacionales de llegar al mar, y cortar a la república en dos. Tras la toma de Teruel, el frente aragonés se desmorona, y comienza a cundir el desánimo en el bando republicano. En el invierno de 1938, se registran las temperaturas más bajas de toda la contienda, con menos de 20 grados bajo cero. Déjame ir frente. Frente, hambre. El zapato sale el trigo, así. El zapato, el trigo. Porque no puede quitar zapato. Está el bien, ha pegado la bargata. Ha contado sacos de dinero, de plata, y de todo, pero no puede cogerlo. Ya sabés que te vas a morir ahí. Venga, frente. Se han muerto mucha gente, como Chinchi. Y los fusiles, como caña, tierra. Tras la llegada al Mediterráneo por Vinaroz, el ejército de Franco avanza en dirección a Valencia. En el camino se interpone la ciudad de Castellón, que es tomada tras una durísima lucha, casa por casa y a la bayoneta, por las tropas de Ben Mishan. La república intenta desesperadamente evitar esta tenaza mortal, y para ello realiza en verano una ofensiva de distracción, cruzando el río Ebro. El empuje inicial se agota, y Franco toma la contraofensiva, produciéndose la más larga y sangrienta batalla de toda la guerra civil. En estas operaciones, el teniente coronel Mishan se distingue en la toma de los inaccesibles peñascos de la Sierra de Cabals. En la conquista de estos roquedos, y en medio de fortísimos combates, las tropas legionarias y moras pierden a 7.000 de sus hombres. La guerra se precipita hacia un inexorable desenlace. Ascendido a coronel, Ben Mishan manda la primera división de Navarra, con la que tomará parte en la campaña final de Cataluña. Interviene en la toma de Manresa y en la entrada en Barcelona en enero de 1932. ¡Gracias!